¡Qué campo más grande y hermoso! ¡Ay! Desde aquí puedo ver las montañas y el sol. ¡Hola niños! Ya están por aquí. Me da mucho gusto que estén aquí. Soy María Goretti. Soy de Italia. Les voy a contar que desde niña trabajé mucho en el campo. Vendía huevos, preparaba la comida de los campesinos y remendaba la ropa. También cuidaba a mis hermanos pequeños. A lo mejor a ti tus papás también te ponen a cuidar a tus hermanos. No fui a la escuela. Es que en mi casa casi no tenían dinero. Pero eso sí, siempre tuvimos mucho amor a Dios. Y eso era lo más importante. Murió mi papá y estuve muy triste, pero sentí que debía cuidar a mi familia. A los 11 años hice mi primera comunión con la ayuda de mis vecinos, que me dieron mi vestido blanco para recibir a Jesús. Mi consuelo siempre fue la oración. Mi hermana, Teresa Goretti, es religiosa franciscana. ¿Y qué crees? Me pasó algo muy feo. Yo tenía 14 años cuando un hombre muy malo me quería hacer cosas que yo no me dejé. Y le decía, es pecado, Dios no quiere eso, irás al infierno. Él se enojó mucho y me apuñaló 14 veces. Ofrecí mi dolor a la madre de Dios. Y aún en el hospital, seguí adelante. Antes de morir, el padre que me confesó me dijo, ¿Perdonas a tu asesino? Yo le dije, sí lo perdono, con el amor de Jesús. ¿A qué te gustó mi historia? A ver, te voy a hacer dos preguntas. ¿Dónde trabajaba de pequeña? Muy bien, en el campo. Vendía huevos y preparaba comida a los campesinos. ¿Y cuántos años tenía cuando recibía a Jesús en mi corazón? Once, muy bien, once años. Te quiero pedir que con la ayuda del amor de Jesús, todos debemos perdonar. Y así, seguir siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.